¿Qué es la orden de los operativos? Este vehículo no respetaba, inclusive se ha metido contra el tráfico, el personal policial ha tenido que hacer uso del arma de fuego. Ustedes saben de que actualmente en los vehículos se desplazan los delincuentes cuando quieren cometer sus fechorías y el personal policial está alerta. Inmediatamente respondió, hizo uso de su arma de fuego, pero parece que en el camino, aprovechando la oscuridad y un poquito accidentado del camino por donde estaban, han ido bajando y los ocupantes se han corrido y han desaparecido. Como estaban en vehículo han seguido persiguiendo al vehículo hasta que este finalmente ha chocado contra uno de los patrulleros y fue capturado el ocupante. Una persona ha sido capturada. Lógicamente que se le dio cuenta al fiscal y se hicieron todos los procedimientos de ley. Coronel, a pesar que este vehículo, los efectivos dispararon contra la llanta y seguía este hecho... Seguía, seguía. Lo cual hace presumir de que seguramente los ocupantes, los que iban a bordo, querían cometer una fechoría. Pueden ser elementos de mal vivir, ¿no? Lo importante es que también ayer la ciudadanía daba alerta de este enfrentamiento que se puede decir así a la policía. Y es positivo. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa y la gente a la vez, si reporta, es porque están siguiendo y están alertando y a la vez están informando. Y es muy bueno porque también esa información la aprovecha la policía. Ok. ¿A qué se ve la necesidad que hay de las cámaras aquí en Huacho, Coronel? Ustedes saben de que las cámaras es importante porque ayuda a visualizar lo que la jurisdicción o por sectores ayuda a visualizar y a tener una capacidad, ¿no? Una capacidad de poder nosotros determinar qué cosas están sucediendo si tiene un buen ángulo de visibilidad y nosotros podemos intervenir rápidamente. ¿Qué se encontró en el vehículo, Coronel? Se han encontrado tres municiones, ¿no? O sea, no se descarta la posibilidad de que puedan haber tenido algún arma, ¿no? Eso ya es materia de las investigaciones. ¿Cuántas unidades fueron necesarias de desplazar, Coronel, para poder enfrentar, en todo caso, a esta unidad que se desplazó? El personal que ha estado haciendo operativo, por lo menos han sido sus cuatro unidades y deben de haberlo perseguido unas tres unidades, aunándose además los de la comisaría de Cruz Blanca. ¿Han sido como unos 20 minutos, por lo menos, los que han sido? Sí, 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 por lo menos, por lo menos, porque no acataba la orden policial. ¿La persecución que se había realizado, Coronel, por las calles, también pudo haber provocado un accidente de tránsito contra otros medios o inclusive atropellar a alguien que cruzaba? Claro, este sujeto ha puesto en peligro, lógicamente, las vías públicas, ¿no? Porque, imagínese, esa es una avenida principal.